Con mi compa Lobby, con mi compa Chuby, y saben esta mi compa chiquita bonita, una de las canciones, pero personal de mis favoritas, Pledo. Ahí la falta de las chiquitas bonitas, Pledo, pónganse las pilas. Te damos una marca nueva. Con un compa chiquita bonita, cierro. Con un compa chiquita bonita, tú me traes muy loco, muchas cositas, me pongo celoso, yo se lo tocaba, se lo cobija, yo se lo tomaba, por ti mamacita. Al estar celosa, se ha significado, que yo te adoro, y que yo te amo, por eso mi vida, en esta canción, te digo chiquita, que quisiera yo. ¡Ánimo! Quisiera ser cama, y en mí te acostaras, mis brazos tendrías, pa' que te taparas, en vez de tu almohada, a mí me abrazaras. Al estar celoso, se ha significado, que yo te adoro, y que yo te amo, por eso mi vida, en esta canción, te digo chiquita, que yo te amo, por eso mi vida, en esta canción. Con un compa chiquita, que quisiera yo, con un compa chiquita, que quisiera yo. Quisiera ser cercana, y en mí te acostaras, mis brazos tendrías, pa' que te taparas, en vez de tu almohada, a mí me abrazaras. un perro para todos los chiquitos andamos bien pedos con coca un saludo hay que dar un plebe